Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, tengo ya muchos años, siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he estado aquí con el partido del PRI, ya hemos tenido varias experiencias políticas, lo cual nos hace sentirnos con mucha experiencia ya de estar participando ahorita aquí en la planilla con mi amigo Luis Felipe León Balvanera, ahorita con el tema de la coalición o candidatura común, como es el PRI y el PRD, el PRI y el PRD que vamos juntos y pues sí, estamos muy cómodos ahí participando con mi amigo Luis Felipe, que nos conocemos desde la secundaria, la planilla donde participamos los regidores, pues todos los regidores somos amigos, amigo Maya, yo los conozco a toda la planilla desde hace mucho tiempo. NM Noticias, pioneros en la información.